Con este señor, con Ronnie. Pues, pues, tengan muy buenas tardes, pues, señores suscriptores, suscriptoras, el público en general, y a todas las personas que ven los videos a través del canal de Juancito Vlog, pues, yo les agradezco muchísimo por el apoyo que nos dan a todos, ¿verdad? Lo que a mí me pareció de Ronnie, pues, de bailar con él, que es una persona alcohólica también, ¿verdad? Así como lo he sido yo, ¿verdad? Pero me agrada bailar con él, porque es una persona respetuosa, aunque ande tomadito él, si alguien me saca a bailar, él respeta, es lo que hace que se aparte, expisa los bracitos, espera que lo termine. Y es una persona amable, no es persona ofensiva, mal hablada, es una persona excelente, a pesar de que es alcohólico, igual que yo, pero me ha gustado bastante la presencia de él, que es la amabilidad que viene. ¿De dónde viene él? ¿De dónde viene él? Él viene de Honduras. Ah, de Honduras viene de él. Ajá, de Honduras viene de Honduras. ¿Y él viene de Honduras? Ah, ¿y él viene de Honduras? Ajá, ya. ¿Ya se conocían, pues? Pues sí, yo ya lo conocía anteriormente a él, ¿verdad? Pero nunca habíamos cruzado palabras, nunca habíamos bailado, porque había veces yo andaba también tomadita, y yo a él antes, pues, con el debido respeto, yo a él lo miraba así también, ¿verdad? Pero viéndolo bien a una persona tomada, ya cuando uno anda bueno no lo gusta, hasta que lo miren de menos, pues eso yo lo entendí, lo llegué a comprender. Y digo yo, como dije ayer, hasta la entrevista de varios que estaban ahí, y lo dije, no es bueno discriminar al alcohólico, discriminar a una mujer trabajadora, de sexo, o a otras personas, porque ante la ley de Dios, pues, todos somos iguales, y todos somos hijos de él. Así que yo les pido de corazón, pues, que sigan dándole like, sigan apoyando al canal de Juancito Bloch, ¿verdad? Y sigan apoyando a las personas que somos alcohólicas. Pues yo les digo alcohólicas porque yo he sido una mujer alcohólica. Recibí rechazo de mi familia, recibí rechazo por una parte de mi hijo, y de la mayoría de personas, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, tengo muy mi cara, y tengo mi cara levantada ante los ojos de Dios, porque hoy, pues, yo ya me voy recuperando, ya, yo ya voy pasando ya a la cuarta etapa, de no probar una gota de alcohol. Así que yo no puedo tener de menos a otras personas, así como Ronnie, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, y le agradezco a él también, ¿verdad? por haberme dado la oportunidad de bailar ayer con él, y de haber platicado un ratito. Sí, y ahora te busca para bailar, te anda buscando. Sí, hoy dice, hoy cuando yo me le estuve escondiendo allá, en el pueblo de Don Pablito, yo me le estuve escondiendo, aunque él ahí andaba como que era tortuguita, con la cabecita brillar y brillar, pero hoy que me vio bailando, dijo, aquí está mi novia, aquí está mi novia, dice. ¿Te gusta la seca? ¿Te gusta, Aida? No, es que somos amigos. Ah, eso, son amigos, son amigos. Oiga, son amigos, son amigos. ¿Pero te gusta cómo bailan? Puede bailar. Puede bailar la vida. Igual él. Puede bailar también. Igual Ronnie. Igual tú, Ronnie. Tú también puedes bailar. ¿Y cuántos años tienes, Ronnie? 42 años. 42 años tiene Ronnie. Ronnie tiene 42 años, yo tengo 45 años, ya en diciembre voy a cumplir los 46. 42 y 45, mira. Claro, claro que sí. ¿Cuánto tiempo de tenerte de vivir aquí en El Salvador? Sí, yo tengo, yo tengo 19 años de vivir aquí. ¿19 años? En Guatemala, en Guatemala, en México, en la Pública. O sea, que él es una persona, como decirlo, que otras personas dicen, es una persona inteligente que le gusta andar de país en país, le gusta andar conociendo lugares así, pero más que todo, te gustó más nuestro pulgarcito de América, que es El Salvador, te gustó más El Salvador aquí. Es un centro histórico, ¿verdad? Has ido a varios países, ¿no? A Panamá, a Panamá, a México, a Montenegro, a Cuba, a Maracela, a Cuba, a Cuba, a Cuba. O sea, que es una persona, pues, que le gusta andar rotando, pues, en varios lugares. Así que, yo les pido a todas las personas, a los señores suscriptores, a las autoras que me tienen aprecio, pues, en nombre de Ronnie, pues, yo les pido que lo apoyen, así como me han apoyado a mí, me siguen apoyando a mí, que lo apoyen a él, ¿verdad?, para que él pueda seguir adelante, pues, y así como yo lo estoy diciendo, yo sé que primero Dios, pues, Dios va a tocar, va a poner manos sobre el cuerpecito de él, y va a haber un día que le va a ayudar a salir adelante sin tomar, así como lo está haciendo conmigo. No, y hoy que está bailando bien, la gente, más de alguna le va a mandar alguna ayuda. Claro que sí, él es una persona. Porque ya se está dando color, ya. Pues, yo por eso hoy, cuando lo miro, yo no lo miro de menos, yo no lo rechazo, ¿verdad?, yo siempre, 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 yo, pues, voy a estar aquí, mientras Dios me lo permita, pues, lo sigo viendo a él, vamos a seguir seleccionando el público con nuestro baile. Está bueno, bueno, ok, gracias, Aida, gracias, Ronnie. Y me llega, ¿cómo bailas? Me llega, ahí. Pues, a la orden para servirte en todo lo que sea. Y síganme dando like, por favor, y síganos apoyando, ¿verdad? Gracias, 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 Aida. No dudas, Salvador, a la orden para servirte. Gracias, pues, me llega, pues, me llega, sí, gracias. Bueno, ahí va Ronnie con Aida, pues, ya bailaron un rato, pues, y ahí están los señores. No importa, pues, el alcoholismo, pero aquí ellos se divierten bastante. Así que gracias, amigos. Gracias por ver este video, y aquí lo dejamos.